De inmediato me acompaña el doctor Harry Book, jefe de la Región Metropolitana de Salud, para que nos explique realmente cuáles son esas edades que se están llevando a cabo hoy para la jornada de vacunación contra el COVID-19, porque ya se ha dado este inconveniente de que no querían vacunar adultos mayores de 70 años. ¿Cuáles son las edades, doctor, y los puntos específicos? Bueno, muy buenos días. Hoy es sábado 29 y estamos culminando, que es la cuarta jornada de vacunación del adulto mayor arriba de 75 años. Bueno, había dos modalidades, del 24 al 28 había 9 puntos fijos en la capital, más 3 puntos móviles que eran UTH, Parada Marte y Polideportivo. La semana pasada se brindó que el jueves en adelante, en los puntos fijos íbamos a tener adultos de 70 en adelante, y los móviles iban a quedar de 75 en adelante. Hoy, como es último día, y tenemos 452 de vacunas en UTH y 600 aquí en el Polideportivo, se ordenó a los coordinadores que hoy, sábado 29, se bajara el rango de 70 hacia adelante para que todas las personas que no pudieron venir se aboquen a la mañana a vacunarse. Entonces, en dos puntos móviles, que son los puntos que van con su automóvil, ya pueden entonces ir a vacunar sus adultos mayores de 70 en adelante. Exactamente, hoy, sábado 29, se dio la orden que se comenzara a vacunar de 70 a 75, y a más edad si hay que uno, para aprovechar las últimas 1.250 vacunas que nos quedaban para terminar lo que es la cuarta jornada de vacunación del adulto mayor. Doctor, entonces, tomando en cuenta esta ampliación de edad que se hizo, ¿cuántas vacunas más o menos pueden llegar a poner hoy? ¿Hasta qué hora van a estar atendiendo? Aquí ya solo quedan nada más 150 vacunas, en la UTH solo quedan 100, por lo tanto, solo hay 250 dosis disponibles para los que no han llegado. Si usted observa aquí la fila, están goteando, igual que también en la UTH están goteando, pueden venirse con sus adultos mayores de 70 hacia arriba para que puedan lograr estas últimas vacunas que quedan. La quinta jornada de vacunación del adulto mayor se comenzará desde el 15 de junio en adelante y en los adultos mayores de 60 a 74 años. Gracias al doctor Harry Buck, jefe de la Región Metropolitana de Salud, ya ha aclarado él y escuche usted y tome notas. Si todavía está ahí viéndonos a través de las pantallas de HCH, abóquese a uno de los dos puntos, UTH o polideportivo, porque ya nada más hay alrededor de 200 vacunas y se ha autorizado efectivamente que se vacune a partir de la edad de 70 años en adelante. Con esta información, regreso con ustedes al estudio principal en cámara de Alejandro Fiayos. Una de la tarde con 14.